En entrevista con uno de los integrantes de la entrega y recepción de la nueva administración, Felipe Coria nos explica de los detalles y trabajos que se realizan en estos momentos. En base al acuerdo que se sostuvo entre el presidente municipal y el presidente municipal electo, se tomó la decisión de avanzarle a los trabajos de entrega y recepción, debido a que son muchas las actividades que hay que ir entregando, es mucho el equipamiento, la situación actual que guarda el municipio, y ya sobre eso, tener de aquí al día último para tener la información que es necesaria para que la nueva administración asuma su función a partir del día primero de septiembre. Entonces, ¿se empezó con anticipación los trabajos? Sí, por ley debiera de iniciarse el día 15, pero por acuerdo entre el presidente municipal actual y el presidente electo, el ingeniero Chong Luján, se tomó la determinación de iniciar antes para ir avanzando con algunas situaciones que pudieran irse sacando adelante. ¿Esto habla de una buena, al menos una buena comunicación? Sí, hay una buena comunicación y bueno, pues el ánimo de la comisión es venir a recibir las diferentes direcciones y dependencias que tiene el municipio, así como también para estar informados cuál es la situación que guardan al momento de la entrega. ¿Qué es el siguiente procedimiento? Estamos escuchando que se va a hacer algún recorrido. Sí, ahorita se va a presentar en las diferentes direcciones el equipo que nos va a apoyar en este trabajo para que a partir de mañana empiecen ya a recibir la documentación, así como la información necesaria para que lleven a cabo su labor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!